Este año, febrero trae un día más para disfrutar los estrenos que Canal 10 tiene para ti. Plaza Sésamo. Mujeres de Overol. Mi nombre es Sol, mi trabajo es desapar cañería. Sin límites. En los ojos, al nacer, me puso la partera, me puso agua oxigenada. Por eso me cosieron los ojos. Grande, más grande y aún más grande. Siete avances ingeniosos que permitieron que los puentes evolucionaran de grande hasta el más grande del mundo. Corto de 10. Hay gente que cuando ando vendiendo paletas me hacen el favor de pasarme a la calle y me dicen no. Y Metrofónica. Mexicano 100%. Nuevos programas a partir del 29 de febrero por Canal 10.